bienvenidos a todos hermanos aquí el pastor Héctor Quiñones en conexión espiritual bienvenidos a todos estamos mirando en el día de hoy la lectura titulada en la trinchera en primera de Samuel capítulo 26 oremos señores padres en este te agradecemos padre por esta oportunidad de estudiar tu palabra gracias señor por permitir que continuemos en este viaje en esta jornada bíblica y te pedimos para que nos deje entendimiento sabiduría y que así padre continuemos desarrollando una sed y un hambre de tu palabra en tu santo nombre pedimos esto en el nombre de Jesús amén y amén así que hermano habíamos estado hablando verdad de cuando cuando David pues estuvo dentro de la cueva ahora mismo estamos moviéndonos luego la historia cuando Abigail libre entonces a la vida la vida de naval y también en el día de hoy mirando lo que es la trinchera cuando David libra la vida de Saúl nuevamente entonces podemos entender verdad que la paciencia es aceptar una situación difícil sin darle a Dios un plazo para que la quite es decir prácticamente es aguardar sin ansiedad imagínese una una figura alta y juvenil verdad de David en aquellos tiempos junto al rey Saúl al fin que está a su merced finalmente lo tiene ya con qué pensamiento estará luchando en ese momento con odio por su maltrato lástima del rey loco alegría que al fin era su momento de vengarse y podía hacerlo no hay indicios de animosidad o venganza de parte de David más bien el único deseo de David es que Saúl viva hasta que Dios cumpla su promesa si usted en ese en ese espera en el momento hermanos en este momento de su vida de una oportunidad quizás para vengarse de alguien quiero recordarles que Dios en el día de hoy quiere reemplazar ese espíritu de amargura con un espíritu de amor y perdón pero como el caso de David la decisión nos toca a nosotros nadie la va a imponer sobre nosotros verdad pues si está dispuesto puede mirar lo que dice la palabra en Efesios capítulo 44 versículo 31 32 Efesios 4 31 32 búsquelo y mire lo que habla sobre este tema la paciencia en manos en aceptar una situación difícil sin darle a Dios un plazo para que la quite como dije anteriormente bien importante descansar en paz al estilo del antiguo testamento como lo dice puede ser quizás que se haya visto en inglés las letras R y latina P de rest in peace que significa descansa en paz en las lápidas pues la analogía del antiguo testamento se haya en primera de Samuel 25 29 y está ligada en el haz de los que quedan viviendo este dicho por mucho tiempo se ha aplicado a la vida después de la tumba y la primera letra de cada una de sus palabras en hebreo se encuentran en cada tumba judía la frase es tomada de la costumbre de ligar cosas de valor en un haz para evitar que se dañen o así mismo también para que así mismo se pierdan entonces habiendo dicho eso vamos a ver entonces acá el capítulo 26 donde vemos como David perdona de nuevo la vida de Saúl vemos que Abisai mostró gran valor cuando se ofreció como voluntario para ir a para ir con David al campamento de Saúl y al calor de la emoción quiso matar a Saúl pero David en ese momento se le impidió no permitió que lo hiciera Abisai sólo trataba de proteger a David su líder David no podía ir a Saúl debido a su respeto por su autoridad y el puesto de Saúl que había sido ungido como rey por Dios no nos olvidemos de esta parte hermanos había sido ungido había sido elegido en ese momento verdad a pesar de que Dios era el líder en ese momento antes de que tuviera reyes Dios era el rey espiritualmente no físicamente frente a ellos pero como querían ser como las otras naciones si se acuerdan pues entonces así fue entonces las más firmes decisiones morales son las que tomamos antes de que de que nos llegue la tentación David estaba determinado a seguir a Dios y esto le llevó a lo llevó a cabo cuando optó no matar a Saúl el rey ungido de Dios ni siquiera cuando sus hombres y las circunstancias parecían hacerlo una opción factible y por qué fue que que se negó entonces David así mismo matar a Saúl pues Dios colocó a Saúl en el poder y aún no lo había quitado David no quería adelantarse al tiempo de Dios y en situaciones similares hermanos a veces en nuestras propias vidas actuamos de esa manera tratamos de apresurarnos y que las cosas pasen en el tiempo de nosotros David no David pudo haber matado a Abner y a Saúl pero hubiera desobedecido y puesto en marcha entonces consecuencias inesperadas entonces en su lugar lo que hizo fue que tomó la vasija de agua y la lanza del rey para así dejarle saber que tuvo la oportunidad de matarlo y aún había tenido la oportunidad de matarlo no lo había hecho y con esto probó verdaderamente que tenía un gran respeto por Dios primero que nada hermanos el que había ungido entonces a este rey Saúl tuvo varias oportunidades para matar a David pero nunca lo hizo porque cada vez que Saúl y David estuvieron frente a frente David hizo algo generoso por Saúl el rey no quería responder a la bondad de David con crueldad frente a todos sus hombres y también David tenía muchos seguidores en Israel y de haberlo matado Saúl hubiera arriesgado quizás en ese momento hasta perder el control de su reino y una última razón quizás era porque Dios había designado a David verdad para ser el próximo rey de Israel y lo estaba protegiendo también de la mano a sí mismo de Saúl Dios y Padre Celestial gracias por esta palabra señor y por recordarnos que tenemos que entender tu tiempo y que aunque no tenga lógica nuestras vidas a veces en nuestras mentes con bajo nuestro intelecto entender padre que a ti no se te pasa ninguna y que estás bajo el control de todo y a nuestros pasos y ayúdanos a que podamos vivir vida señor que te honren que te glorifiquen y que se enfoquen en ti no en los que no están en nuestros alrededores señor y en complacer a nadie sino buscar honrarte a ti y al hacer esto estaremos bendiciendo a los que nos rodean incluyendo cada prójimo que está a nuestros alrededores en nombre de Jesús pedimos estas cosas mi Dios amén y amén bendiciones a todos y no se olviden busquemos la presencia del señor bendiciones bendiciones a todos y no se olviden los que nos rodean en 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 los que Gracias.